¡Suscríbete al canal! Yo jamás había dicho que por mí tú eras buena para nada Porque tú si me ganas ya eres buena en las batallas Y si yo te gano no me gano nada Está bien y te sientes muy chingona Y tú rifaste cuando en la escena había pocas morras Pero qué vas a hacer cuando lleguemos las chingonas Y te dejen de aplaudir lo que antes hacían las personas Hermana a mí no me funciona Yo te traigo freestyle épico ese que no razonas Y tú aquí me dices pura mamada Te tiro otra profecía hoy tú quedas humillada ¿Cómo va? ¿En serio es mi freestyle? Calma, calma, calma Oye, esa manta arriba Oye, ¿tienen hambre de matarse? En 3, 2, 1 Porque cuando llegara así yo ya estaba dentro de ritmos Yo con los hombres también me meto y participo Yo no quiero que me aplaudan esos tipos No me aplauden porque no me enamoro de sonidos No importa como me digan y eso es mal Que yo si me meto y a batallar Si tú me ganaste es una batalla es normal Porque yo en esto aprendí a perder y también a ganar Está bien y yo te puedo ubicar Tenta que yo era tu fan antes de venir aquí a hacer freestyle Pero después tú me fuiste a pagar Y cuando te di un saludo La verga me mandaste y na En serio te cagaste Porque sabes que mi fristo No contrataste Está bien Yo no vine preparada Pero en serio que manejo Muy bien toda esta jugada No me meto en tu juego Porque ese no es terreno Lo que sabes que te tiro Era juzgo frío Y hoy es fuego Que te explico mi hermana Es que no me dices nada Que conteste para cara Ya ves mija Que no es lo mismo cuando se pone a rapear Que no es lo mismo cuando no le aplauden ni más Que no es lo mismo cuando te metes al freestyle Eras mi fan Y yo no wey Yo los vengo a bajar Porque yo si quiero su lugar Yo sé perseverar Yo sé lo que alcanzo Y que puedo rapear Pero tú no estás allá Tú solamente te metas a la batalla Para no pasar cifres y decir Dale Otra Es que espero Me vuelo que entre no veo Que no tiene nada en el sampleo Te voy a dejar que te repongas Para que digan que esto sí es tu batallo bueno Está bien Te voy a reponer Voy a ir con el doctor Resulta fue doctor D Entonces no recuérdate Que no puedes conocer Y algo que en tu puta perra vida Vas a tú a hacer Pero na En serio te lo explico a mi modo No necesito aplausos Para aquí darle con todo En serio Güey Mi voz sola suena a coro Y si no tengo aplausos Pues aún le meto todo lo que soy Porque tengo improvisación Porque sabes que yo llego Y tu flow sí se apagó Qué pasó, qué pasó, qué pasó No venías caqui con todo Güey, qué le digo Este morro cacorro No me da Última Nada En serio no la clava Dice que me tira Pero no me tira nada Entonces yo soy de respuesta Yo no soy de proponer Y si no me dices nada Entonces me voy a joder Que le respondo a la que no sabe contestar Para que le pregunto a alguien Que tampoco sabe de freestyle Tú eras mi fan Pero yo no faneo a nadie Porque aquí se trata de batallar Y cuando estás con tus paleros Y tus paleras eres buena Dale Y cuando estás con ella Te sientes bien verga Pero ahora llegó la puta hora Y para que sepas las cholas No dicen mamadas Y solo en bola Yo me plato fina Porque tengo toda la rima Tengo flow Y sabes que esto te determina Y vas a hacer lo mismo Pero te imaginas que yo soy buena Y tú que estás Al lado mío Al lado mía Última Pero como se ve No se entrega Porque tuviste un rato Y eso espera Porque yo también estuve con la gente Y así como te gritaron Me gritaron Así que venga la que venga ¡Tiempo! ¡Dale un aplauso! ¡Op! 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 Oye Esa mano arriba Esa Esa mano arriba ¿Cómo dice? Dice Love Resurrección Dos Uno ¡Tiempo! Pero Que eres el mejor flow Como si quieren ¿Cómo pasa? Ya no se espera Yo voy a entrenar Lo que quiera Porque yo también Sé como juego a la rapera Dicen que Resurrección Yo también tengo la nueva era No te sientas Cristo para resucitar Solamente porque clavas tu piedra Cuatro, 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 cuatro Oye, chile el día, díselo Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Tres, tres, dos, uno, empaos Güey, yo soy el Mesías, me voló Mena ya estaba en competencia hasta los tres días Porque yo sí me aferro, porque yo le meto huevos Y lo que no tengo es todoterreno En serio, me trabo un poco Y a veces siento que me sopoco Pero no hay pedo, pues si resucito Solamente es pa' chingarme otro poco Pero yo salí desde los muertos Y solamente creen que lo mereces Solo tuviste una batalla buena Y tú te creces Yo después de esa batalla salía buscada Hasta los puntos FMS Parece un muerto, todavía no olvidas las batallas Y ya han pasado cuatro meses Por supuesto Que ya lo olvidé Fue en mi vida pasada Solo que yo resucité Me elevé, me crecí Porque sé que lo logré Tú te fuiste estancar Y nadie supo de rape Nadie supo de rape Pero como me lo monto Sabe que ya no tiene el nivel Como me habían dicho que ¿Lalia qué? ¿Cómo mierda? ¿Es el mejor flow de mix? Dale A la verga Yo siempre te rapeo Chido y con todo el nivel Yo soy como Cristo Los muertos vuelvo con talento Y nadie me quiere creer Está bien Pero no me puede joder Resucitaste Pero tú flo quedo tan lento Como los putos de Walking Dead En serio No me puedo comprender Y si tiro a la cabeza Ya no resucitaste No resucitaste Pero no me importa lo que diga Yo te lo explico en línea Porque tampoco me gana esta morra Porque la veo mendiga Usted no me bendiga Porque no está tan chida Te pongo tu crucecita En la frente Feliz miércoles Pinche ceniza Está bien Soy la ceniza Y neta Que eso a mí Hace feliz Porque no viste Harry Potter Ricardo de la ceniza Soy un feniz Ah En serio Te explico mi flow No lo entiendes De la improvisación Tú no puedes resucitar Porque eres En árbol Navidad Y un puto carbón Eres un carbón Pero sabe muy bien Que no puede fluir No es una amenaza Quiero que me saque el doble Te puedo ver Si si eso no puede fluir Como yo Dentro de esta plaza Tú no harás la misma Ni aunque quiera ser una amenaza Si tú fueras mi vecina Y te mueres Y tus putas cenizas Jamás entrarían a mi casa Quiere revivir Con doble tiempo Y eso es bueno Yo lo tiro lento Porque aquí no hay relleno Pero bueno Tira rápido Neta Tú no traes freno Y yo si tiro rápido Tu corazón Si acelero ¡Tiempo! Dan un aplauso A esta batería Eso mando arriba Eso mando arriba Esa mano arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Crees que eres muy buena Para las batallas? No, la verdad Me lo explican mis agallas Porque tú no sabes Y tampoco das la talla Queriste medirte conmigo Y no me das la talla ¿Me explicas que es agalla? Lo que tú no tienes Cuando te enfrentas en batallas Porque tú no eres buena Yo pura clavada Y vas lento Pero no le batallas ¡Batalla con batalla y talla! A huevo Porque son medallas Las que yo voy improvisando Así que yo Mi puto ritmo Jamás te lo voy explicando ¡Dale! ¿Te pedí que me lo explicaras? Nel Pero como se ve Que estás tú bien bastarda Yo te lo voy a explicar En la puta cara Porque los de la Jusco Aprenden lento Y no mamadas ¿Cómo sé que estoy bien bastarda? Porque no mames Me lo dice tu cara No me preguntan tan pendejas Así como lo que tú rimas Y tú a tus barras Y sus contestaciones No son pendejas Pues así me las preguntas Y eso te acompleja A ti no vas de pendeja No, porque a pendejas ganaría Y tú estás a medias Ah, ¿soy medio pendeja? Sí, pero si quieres Te acepto que eres entera ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierdas! Así se rima una por una Y si quiero rimo la tercera ¿Entera rima con pendeja? No lo sé, güey Me vale verga Hasta para preguntar Estás pendeja Y si rima pendeja Pendeja, pendeja Porque estás pendeja Se te quedó lo del MC Dinero A huevo Porque yo sí sé de eventos Y tú, es extraño A mí se me quedó Lo de MC Dinero Y a ti lo de artesano ¿Crees que me dolió? Tampoco Porque tampoco se fundió Mi rima, mi cerebro Y cada contestación Nada te duele, güey Porque no soy pregunto Oh, cambio, cambio ¿Qué preguntas es? Cambio, cambio ¿Qué preguntas es? Oye, se lo damos real ¡Grav! En 3, 2, 1 ¡Ciempo! Que se siente que te conozcan A mis costillas No lo creo Para mí Tú eres la niña Que creía que podía Pero viene de rodillas Y yo no soy virgencita Y aquí no es la villa Porque lo que hablas No me lo dices En la puta cara Güey, yo no digo mamadas Eres tú la que se dedica A hablar por la espada Y después vienes aquí Y dices que no dices nada ¿Quieres un santa Para que mi roca salga tu nombre? Por supuesto Estás nombre y nombre Lía, esto lía, el otro Lía, esto lía, el otro Por favor, hermana Que no sabes de otro potro ¿No sabes de otro potro? ¿Qué es eso? Me vale verga Vengo con queso Las quesadillas Y te pego en las costillas Que te ríes, pendeja Son flos de ardillas ¿Quesadillas con pollo Y sin queso? No sé Pero que traigan un pescueso Porque es el que te gusta Y esa madre no me asusta Que no sabes que de Acusco Es donde sale rima brusca ¿Tu culpa no hay una talla internacional? Ay güey, muy gorda no estás Si hay una talla No la puedes llenar Pero sabes que Solo te hace falta Tragar más ¿Por qué ninguna me respondes? Si te respondo Y te respondo con mi nombre Porque todo lo que dices Para mí es un flow de pobre Y si tú lo dices Aquí no se arma un desorden Me gusta ver tu cara ¿Eres tímida? No güey Está chido No soy tímida Pero tú Eres penosa No lo digo por el pene Sino por la venosa ¿Te gusta la venosa? No sé Es una cosa intrigosa Pero también Tu rima no se escucha No me gusta la venosa Me gusta más Tu pucha Empieza Check it out Lía Empieza cuando quieras Que Seth me iba a ganar Eso creía al parecer Y también me llegaron Mensajes por email Que me iba a filerear Que eso le gusta hacer Pero te tengo una pregunta ¿Tu jefa sabe coser? Mi jefa sabe coser Lo responde otra Si vuelves a mencionar A mi jefa Yo te coso la boca Pero perfecto Esta batalla Es como Irla de Cruz Azul Una puta pérdida de tiempo Coseme la boca ¿No ves que soy gótica? Me gusta que sean sádicos Y las cosas exóticas No mames Es que neta me la pelas Me coses la boca Y me echas la cera de velas Hablando de esa mierda Se la contesto a esta nena Es gótica Le gusta que la quemen A la pendeja Como en las batallas Ya tú sabrás esas Te voy a llevar Con Enrique Vela Para que te queme la vela Lo conozco a Enrique Vela De antes que viniera a la plaza Pero no me gusta su verga Me dijeron que era tu casa Y de huevos No me gusta pasar por ahí Solo quito a las morras Que ya no hacen buen frío Es que la neta Está chistoso Este mito Me gusta la verga De Enrique Vela Es como un álbitro Le gusta el pito Mejor me hubieran traído A hacer otra mamada Por esas mamadas Dicen que no tengo ni veli Ya ni bajo a la plaza Enrique Vela es joto Lo puedo creer Pero tú No pagas ese peaje Sabemos que él no te quiso coger Y le metiste el dedo en el culo Solo para que te pagara el viaje Me siento de zapatula Lo sé Le metí el dedo en el culo Pues hablamos en G Es que la neta Así me putan estas perras mamadas O sea Pararme aquí enfrente Darle chido y bien tendo Dicen la batalla estelar No mames Pues ni que valeras tanto mi tiempo Ay, 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 ay Le gusta el punto G Eso no es algo desastroso Ahora entendemos Porque su novio es un gangoso Te la tiro y se le roto Apréndete mi flow Que no te sabes otro No sé por qué Me gritan Solo fingen Mi güey es un gangoso Pero no puedes insultarme Andando con el silver O sea, no te pares tu culo Pa pronto Aquí Chalco Rifa Banda Dile like al video Lo sigo pronto Esa mano arriba Esa, esa mano arriba Chef Mira, go En face to face Díselo En 3, 2, 1 Mira, go Ya ni sé ni qué decirte Porque no contestas nada Y la verdad se me hace triste Yo entrenando diario Ya no es un chiste Date cuenta, mami Que ya perdiste Lo de silver Al chile es fake Te arde porque a ti Te metió los dedos En Chapultepec O bueno Fue lo que yo vi en la rima No me importa Si son falsos o mentiras En la tarima Pero es otra cosa Imagínate cuánto me aman Esos morros Que fijen relaciones amorosas Y es otra cosa Güey A mí Ya refiero a otras mierdas Está bien Y eso no es primorosa Relaciones inventadas Aquí me salió otra Pero en serio A mí ya no me importa Me dice babosa Pues yo te digo idiota Me vale verdad En la puta instrumental Porque no puedes hacer Lo mío es fenomenal Tú no puedes ni rapear Porque rapear puras prosas Sexosas Y no hay tallo internacional Eso lo puedo creer Pero llevo cuatro meses Aumentando mi nivel Tú no sé cuándo llevas Si en la internacional No te puedo ver Dile a Suki Que te dé de su nivel Pero diga Dile a Suki Agárrate eso Y dilo con tu vagina ¿Por qué me mandas a mí pendeja? Yo no te cumplo el capricho Yo no soy mensajera Ay Hasta pendeja está la sed Güey Y a Suki Te debe tu nivel Es lo que quería Pues eso es lo que yo vine a hacer ¿No lo entiendes? Yo hago un friso Verdadero R.A.P. Ay Güey ¿Qué se debe? Neta ¿A qué se debe? Tú me dijiste Rúmpele su madre Como te enseñó Lesel A lo que pasa Es que ni las dos pueden Güey Eso tú creías Que las morras nuevas No somos tan chidas Está bien Pero eso no me apuerece ¿Por qué no tienes El triunfo que mereces? Dale Es que no Se merece No me importa Güey Son tus creces Dice Las modas chidas ¿De qué careces? Te tomas tu maldito puesto Que no mereces Güey Yo no me estoy tomando nada Me rueda toda la gente Las personas de la grada Porque saben que yo vengo Y aquí siempre estoy plantada No ando subiendo videos Diciendo Soy la mamada Dale En la ocasión Ya vimos que la Lía Es un seguidor ¿Ves lo que yo subo A mi publicación? Pero no es lo mismo Cuando estás en el plantón Dale Estoy en el plantón Sí Fumo un toque Y tu perfil lo veo mejor Digo Esta es la culera Esta sí No me encantó Ah no mames Tiene un post No mames No me gustó Hablando de la hierba Pues un poco enfoque Me meto a tu pinche face Mami Te doy un toque No la entendí Es que no dije la mamada Güey No rimo así Dale Me lo fumo si me lo das En serio Porque mi hambre de mota Es voraz Güey A mi no me puedes Caciquear tu moto con Rami Cocos A mi no me va a pegar Yo no me drogo Yo no me drogo niña Así que no me vengas a decir Todas estas mierdas en la tarima La neta yo venía entusiasmada Y ha sido la batalla más aburrida Yo lo sé Y neta que lo entiendo Pero es que no eres buena Para este movimiento Cada que yo vengo Te muestro mi talento Pero veniste Y neta que no sirves para esto ¡Cievo! ¡Dení los que son! ¡No fue el día con Contra-C! ¡Chequená! ¡Otra vez sin idioma!